I come through the hood like a player, boy, sure My world is to a university Red Hood pop right here, man Vamos a inspectar el lugar Traigo varias sueltas y mac Traigo el flow caviar para el paladar Catadores de hip hop estrictos Manteniendo la esencia de lo que creían Extinto, distinto, mi fuego no lo paga ningún extintor Escritor, callejero, con mi negro Sabemos de que va el juego Podando naturalezas como jardineros Escapando de problemas, escribiendo temas Con el flavor de mis venas Líricas que queman al fake rap Joven talentoso like Mbappé Estoy afuera, suena el beeper Es el rap quien quiere que vomite Sobre un mitelite Inteligente como Hool antes que se irrite Rima suelta sin seguir una temática Vivir sin reglas se volvió mi matemática Sobre la cuerda controlé la estática Solo veo mierda con la misma estética Riman de forma básica Vi la calle como un aula Donde no se cambia un hermano por una falda Donde se gana el respeto pero no se falta Donde cubre mi espalda y yo cubro tu espalda Freak college Desmenuzan mis barras para obtener el knowledge Knowledge Hago caso comentario a cabrones Que vean reflejado en mi todas sus frustraciones Mejor que se pongan para lo suyo Que estoy puesto para lo mío Más de uno por estar metido Donde no ha venido Se ha ido Con el cráneo partido Concentrado en el juego Vengo a rescatar lo mío Yeah A mí déjenme quedo Que no molesto en nadie Pensando en colchén con ojos de alguien Mi barro tiene fragancia De calle valle de frases De lejos veo sus disfraces Más palacitos Más palacitos Gracias por ver el video.